Hola amigos de Nitro, tengo el gusto de estar con José Castro, gerente de ventas de Hyundai, que el día de hoy quiero hacerle una pregunta puntual. Cuéntame un poquito sobre el nuevo modelo que están impulsando Hyundai. Bueno, tenemos varios. En la línea Premium tenemos el modelo EQS, un modelo de lujo, es el top de la gama de los vehículos Hyundai. Tenemos también la línea de los Genesis, el modelo Coupé y el modelo Sedan, que lo tenemos un poquito por allá. Y después también la camioneta Veracruz, que es la SUV, la más grande. Y nuestros modelos Estrella, la Tucson, la Santa Fe. En autos estamos rayando con el Elantra, que es un Sedan mediano. Es el modelo más vendido en el stand, donde sigue el Accent. Y la grata sorpresa, nuestro i10, que es un carro de 1.100 centímetros cúbicos, que para qué nos han premiado la gente, comprándolo tanto en su versión estándar como full equipo. ¿Me puedes comentar más o menos cuál es la proyección determinada del motochón en unidades vendidas que realizaría Hyundai? Nosotros como Hyundai esperamos vender unas 2.000 unidades. Estamos seguros que lo vamos a hacer. Como marca en general, tanto autos, pasajeros, todo. Pero en estos momentos, por ejemplo, ya estamos en más de 500 a 5 operaciones reservadas, lo cual es un éxito. Bueno, nosotros tenemos toda una red de concesionarios a nivel nacional, en Lima Metropolitana. Tenemos más de 18 locales. Automotores Gindemeister tiene su local en Surco, Cristóbal de Peralta. Y tenemos en Avenida La Marina, en la cuadra 31. Ahí gustosos los vamos a recibir y vamos a continuar con todas las ofertas del Motor Show. Bueno, un saludo para la revista Nitro. Los veo ustedes trabajando harto todos estos días. Los felicito y les deseo mucho éxito. ¡Gracias!